Creo que el equipo, que nuestro equipo, en el primer tiempo tuvo 15 minutos empezando buenos, donde el equipo mostró cosas interesantes, mostró un buen ritmo, después Nacional con su juego, con su manera de jugar, fue bajando los ánimos, bajando el ritmo, que era el ritmo que a ellos les servía. Viene la jugada del gol donde viene la primera equivocación arbitral, que diríamos que no se la podemos achacar al central, creo que es más de línea, pero es un balón que sale, obviamente nosotros también nos equivocamos y viene la primera jugada. El equipo siente el gol, no se logra volver a meter en el partido, quiere por momentos pero no lo puede hacer. En el segundo tiempo recomponemos, creo que Alianza va mucho más al frente, empieza a manejar mucho mejor los ritmos del partido. Empezamos a crear más opciones de gol y viene una jugada que me parece a mí que es definitiva, que es una falta sobre Arley Rodríguez entrando al área. Eso, el árbitro no la pita y encima de eso va y amonesta a nuestro jugador. Como quien dice, no solamente cometo un error, sino para tapar mi error, cometo otro error, que es amonestar a nuestro jugador. El equipo sintió eso y durante el partido fue sintiendo muchas situaciones frente a decisiones que tomaba el árbitro, señor Obrador Central, frente a jugadas similares para cada uno de los dos equipos. Respeto mucho la opinión del profesor Osorio. Vivimos en un país de contrastes, ¿no? Y gracias a Dios vivimos en un país como Colombia donde tenemos diferentes climas, diferentes altitudes y me parece que uno tiene que tratar de jugar al fútbol en donde sea. Ustedes no nos han escuchado a nosotros quejarnos porque nos toca ir a Pasto, porque nos toca ir a Tunja, porque nos toca ir a Bogotá, porque sabemos que ese es el torneo que tenemos, esa es la liga que tenemos y tenemos que tratar de prepararnos de la mejor manera. Ahora venimos acá, jugamos a las 4 de la tarde cuando ya la temperatura ha bajado, cuando ya la temperatura no es tan fuerte.